Después de la apertura de la primera casta de la mujer empoderada en el Cesar como resultado del liderazgo del alcalde Melo Castro González, se consolidaron diferentes alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, materializando así los primeros cursos certificados por el SENA para beneficiar a mujeres en Valle del Par. Por lo anterior, alrededor de 60 personas mayores de 14 años iniciaron el primer taller manualidades navideñas con una duración de 60 horas los días martes y jueves, esto con el propósito de fortalecer las habilidades de las féminas, su empoderamiento y a la vez brindarles una oportunidad de fortalecer ideas productivas que favorezca la economía. Respaldo que se brinda desde la administración y la primera gestora, Laura Sierra, a fin de seguir fortaleciendo el tejido social. Asimismo, la alianza entre el gobierno municipal y el SENA también se verá reflejada en otros talleres como servicio al cliente, hotelería, camarera y sistemas. Las mujeres podrán acceder a estos talleres de manera gratuita, pero previamente deberán acercarse a las instalaciones de la Casa de la Mujer Empoderada, que se encuentra ubicada en el Centro de Desarrollo Vecinal CDB, y deberán llevar su documento de identidad para iniciar su proceso de registro. La jefa de la Oficina de Gestión Social, Karen Estrada, también hizo hincapié que dentro de la Casa de la Mujer Empoderada se encuentran otros servicios disponibles de fácil acceso para todas las mujeres, asistencia psicológica y jurídica, club de la mujer y ludotecas, con el objetivo de seguir trabajando por la prevención y disminución de los índices de violencia intrafamiliar y de género.